Muy bien, es la situación que se aborda, es la situación que se tiene en nuestro país. ¿Y por qué surge este tema? ¿Por qué lo volvemos a tocar? ¿Por qué nace nuevamente el tema? Y lo decíamos, lo ocurrido en Palma Sola que ha generado mucha reacción, rechazo, el pronunciamiento de diferentes sectores, ¿por cuál es la seguridad que se tiene en el interior de los recintos penitenciarios? Está con nosotros precisamente el defensor del pueblo, David Tezano Pinto en los estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, saludos a la audiencia. Mire, la consulta es la siguiente, lo hemos visto realizar diferentes visitas a los recintos penitenciarios en el país. ¿Cuál es la situación? Sabemos que la capacidad ya de los penales está a tope en nuestro país. Podemos citar la regla 64 de Van Gogh, que establece, afirma categóricamente que los centros penitenciarios no están diseñados para niñas, niños. Lamentablemente esto no es asumido por nuestras autoridades y no se ha encarado una transformación de la justicia que criminaliza a la mujer, más allá de los casos que realmente pueden significar una razón para que en ella se aplique una pena como la prisión. Esta regla indica que solamente en aquellos casos de violencia graves, por ejemplo los crímenes contra la vida, es que podría pensarse en una medida como esta. Sin embargo, en Bolivia pueden estar mujeres por delitos menores, hechos que tienen penas de cuatro para arriba de años. Esto en contraste con la realidad que son la falta de condiciones para la permanencia de las personas en estos centros penitenciarios, agrava todas las situaciones. Ya sea que hablemos de un centro como el de Miraflores, que no tiene hacinamiento en La Paz, que tiene 71 mujeres en una capacidad de acogida de 100, en estas tampoco vamos a encontrar un espacio destinado a niñas y niños con las condiciones que ellos requieren. ¿Qué dice la norma? Niños de los seis años para abajo hasta los seis años sí pueden estar en los recintos penitenciarios. Correcto, cuando solamente tengan a cargo a un padre de manera exclusiva. Cuando no tienen a quien dejar, a otro familiar a quien dejar. Se permite. Pero no están las condiciones en los recintos penitenciarios para recibir a estos pequeños. ¿Cuántos tenemos en el país? Con esta cifra, con los menores de seis años. Es una cifra que oscila entre los 400 y lo otro es que si habláramos de los albergues, los centros de acogimiento para niñas y niños, tampoco esto reúne las condiciones. Hemos emitido también un informe al respecto que ha sido notificado en diciembre del año pasado a las diferentes autoridades. Y se han encontrado en todos los niveles, desde el central a los departamentales y los municipios, múltiples falencias en cuanto a estos centros en condiciones materiales, las capacidades que tienen los que hacen de personal que atiende a estos, a este grupo etario. Se ha solicitado a la Contraloría que haga una auditoría, que instruya que se hagan auditorías a los procesos de contratación del personal destinado a atender a las niñas, a los niños en estos centros. Y tal vez cuando analizamos esto, simplemente satanizamos el tema de la delincuencia al interior o fuera de las cárceles, pero no vemos qué hacemos en todas las otras esferas que atingen, en este caso a un grupo como el de las mujeres, o al de los niños, al de las niñas que necesitan condiciones para la permanencia en cualquiera de estos destinos que la ley disponga que van a estar. Sin embargo, el error es primigenio. El pensar que un niño puede estar en una cárcel porque se condena a una mujer por un hecho menor ya es un error legislativo muy grande que se aparta de las recomendaciones internacionales. ¿Cuál es el tema? Ahora esto otra vez está en debate, yo lo escuchaba ayer, estaba con nosotros el ministro Carlos Romero y decía, vamos a empezar a ver nuevamente este tema, los niños tienen o no que estar, cuántos niños existen. Por ejemplo, un dato, nos decían el régimen penitenciario que entre los 18 penales que existen en Bolivia existen más de 2.104 menores de edad que están viviendo con sus papás. Las condiciones, no los ha dicho, no son las mejores, no son las óptimas, pero ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el rol del Estado o de las diferentes instancias también en este tipo de situaciones? El error también es de concepto en cuanto a cómo prevenir la delincuencia y la respuesta que se ha estado dando es que a través de delitos, a través de condenas, a través del encierro. Y en estos centros no hay ni las más mínimas condiciones de prevención y de protección de dar garantías a las personas que entren a un centro. En otros países de la región podemos ver que desde las personas que van a entrar a un centro penitenciario ya están censadas. Solamente determinadas personas estarían autorizadas como familiares de un interno o de una persona de libertad para visitarle. Entonces, un interno en estos casos podría tener dos personas señaladas como sus parejas como máximo en un año. Podría cambiar de pareja en un año solamente una vez. Y así se evitan múltiples hechos ilegales que afectan a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes. Entonces, incluso la prostitución al interior de los centros penitenciarios, crímenes al interior de los centros penitenciarios. ¿Cómo se puede controlar que no ingresen sustancias controladas, alcohol a los recintos penitenciarios con cámaras, con escáneres? En el Ecuador, en Chile, si uno está entrando a un centro penitenciario y ya la han revisado, pasa por un escáner y se puede detectar si tiene una cuerda de zapatos en un hombro, envuelta o alguna otra forma de algún objeto extraño dentro de un pantalón. Entonces, si todo esto puede ser prevenido, ¿por qué solamente nos alarmamos cuando un hecho atroz, un crimen, es cometido? Todo lo que estamos señalando son cosas que podrían evitarse a través de la tecnología que ya no tiene que organizarnos de que sea inaccesible, a través del registro biométrico, que ya no es también una cuestión que no puede adquirir una gobernación, una alcaldía, una dotación que no pueda ser el nivel central, el ministerio de gobierno. Todo esto podría ser controlado debidamente con reglamentos en el marco de protocolos, sin constituir abusos a las personas que están por ingresar a hacer una visita a un centro penitenciario. Pero nos falta esa visión crítica de qué estamos haciendo mal o si todo lo estamos haciendo mal. Y solamente nos afligimos cuando hechos sangrientos o crímenes suceden y buscamos responsables. Tratamos de sancionar a los delincuentes nuevamente para volver a la vorágine de pensar que a través de cárceles y sanciones se solucionan las cosas. Y lo que menos tenemos en Bolivia son cárceles que cumplan estándares mínimos. Es que uno, la verdad, se pone en esa situación. Hay que hacer prevención, hay que ver desde la misma estructura de la justicia cuántos privados de libertad se tiene sin una sentencia ejecutoriada, la mayor parte, obviamente. Entonces, ahí vamos viendo ya desde un problema de estructura. Sin embargo, estamos hablando de los derechos de los niños y la garantía que la sociedad también y el Estado tiene que dar a los menores de edad. Una niña de ocho años agredida sexualmente en un recinto penitenciario donde nosotros consideramos que existe la seguridad, se vulnera todo aquello. Podría haberse evitado que esta niña ingrese al centro penitenciario si no estaba justificada el ingreso de ella a un centro penitenciario. Si no estaba entre las listas de los familiares de una determinada persona, ella no tenía por qué haber entrado. Y la persona que está en cumplimiento de una sentencia, si está restringida del acceso a drogas, a alcohol, si es una persona que está controlada por cámaras en diferentes áreas de un centro penitenciario, estaría impedida de cometer un acto ilícito. Pero todas estas formas de prevención en Bolivia están ausentes al 100%. Le hago la consulta, ¿qué acciones asume la Defensoría en este tipo de circunstancias? Sea este el caso u otros también que se presenten. Queremos que sea un pilar de esta gestión de todo esto que nos queda hasta el periodo de mayo de 2022, todo lo que es transversalizar personas privadas de libertad. En este caso estamos hablando de niñas, niños, mujeres, en un centro penitenciario, un tema que se transversaliza y se dan múltiples vulnerabilidades. Así que en esto hay que hacer diferentes propuestas y llamar a diferentes jornadas de análisis, ya que hay un buen momento para retroalimentar lo que es el Código del Sistema Penal. También otras leyes como la Ley de Ejecución Penal hay que encararla con un enfoque muy, muy crítico, propositivo. A la par de los estándares internacionales que están manejando otros países hermanos, tenemos un buen ejemplo en el Ecuador, hasta en Chile que son muy vulneradores de derechos en determinados aspectos en materia penitenciaria, hay otros aspectos que los tienen bastante previstos y esa es la mayor apuesta, prever antes de estar buscando qué delito le encontramos para supuestamente combatir algo. Estamos con una lógica de combate a lo posterior y no apostamos a cómo se evitan determinadas circunstancias de vulnerabilidad. Quiero hacerle la siguiente consulta. Usted me decía, bueno, esta jornada tenía una revisión de cuentas, un informe que se presentaba y dentro de ello hablaba de instituciones que son más denunciadas ante la Defensoría. ¿Cuáles son ellas? Nuevamente se ha dado la estadística de la anterior gestión, donde las alcaldías municipales son la instancia con mayor número de denuncias. Hay un siguiente grupo que conglomera diferentes tipos de vulneraciones. Posteriormente encontramos que ya con cifras menores es la policía boliviana. Hay un gran avance en esto porque estamos hablando de que es un porcentaje que puede oscilar el 8% de los casos de denuncias. Años anteriores donde la policía estaba en primer lugar y con porcentajes muy elevados. Es un buen avance. Luego podemos ver que está el órgano judicial, el Ministerio Público y las departamentales de educación, como las que tienen el mayor número de denuncias. ¿Cuál es la competencia en esto? ¿Cómo procede? ¿Qué hace la Defensoría cuando llega a una instancia? ¿Logra tener un accionar al interior de determinado denuncio? Se hacen desde verificaciones en presencia en el lugar donde puede haberse cometido el hecho, gestiones para poder viabilizar alguna solución, se pueden hacer investigaciones que culminen en una resolución defensorial con recomendaciones, con recordatorios de deberes formales, con sugerencias. También puede, en algunos casos, presentarse alguna denuncia, alguna acción reparadora como una acción de amparo constitucional para reparar o restituir el derecho. Pueden ser estas vulneraciones desde derechos laborales vulnerados en estas instituciones, es una de las mayores causas de denuncia. Otras, como las del derecho de petición y de tener una respuesta pronta, oportuna y fundamentada. Y así hasta actos ya de vulneración directa de un derecho. Me pregunto, ¿cuál es la situación de las universidades? ¿Denuncia también? ¿Existen este tipo de registros en la Defensoría? Es un número menor. Pero, ¿relacionada a qué casos? Hay casos que van desde el acoso, de dificultades en el acceso a determinados documentos, vinculado también al derecho de petición. Terminan a veces estas situaciones con alguna acción reparadora, como el amparo constitucional. No reporta, digamos, algo grave en las prácticas actuales. Está dentro de las denuncias con menor número. ¿Porcentaje? Porcentaje. Muy bien, quiero agradecerle por estos dos datos. Es importante esa referencia al tema de los recintos penitenciarios. Sin duda alguna va a ser tema aún de debate. Y es que las políticas tienen que estar relacionadas también a esto que señalaba, la prevención y la responsabilidad de todas las instituciones, de todas las entidades para garantizar los derechos también de los niños en este caso. Así es. Hay que ver que hay competencias compartidas y desafíos de mediano, inmediato y largo plazo. Pero cambiando el paradigma, en tanto pensemos que la cárcel es una solución a problemas estructurales, no avanzamos nada. Quiero agradecerle por habernos acompañado. A ti, Gabriela. Saludos a las dos. Se ha gustado el Defensor del Pueblo, nos ha acompañado en los estudios. Hemos abordado muy rápido también estos dos temas. 21 horas con 53 minutos. Vamos a una pausa. En instantes, retornemos.